Oigan, Rocío Sánchez Azuara, además de que ya va a transmitir su programa en Puerto Rico también, te fijas que poco a poco, yo no sé, mira, a mí, a mí, dime loco, dime loco, dime tonto, lo que quieras. Dígata. Ay, eso no, eso no te permiso. Este, pero, siento que estamos encaminando a Rocío de alguna manera, o sea, y yo ya me puse en el paquete, aunque yo, la verdad, ya saben que la admiro desde hace muchos años. Se le admira y se le quiere, Rocío. Sí, desde hace muchos años, ella lo sabe, hasta su hija Dani le mandaba los videos, le decía, mira, este faldilludo habla de ti, le decía Dani. Ajá. Hace muchos años, como seis años, Rocío sabe de... De tu existencia. De el cariño que le tengo. De tu vil existencia. Y ahora ya el cariño es cercano, porque ahora sí ya trato con ella, antes nomás era por la tele. Sí, pero bueno, total que yo digo que se va a convertir, obviamente, en esta figura emblemática del talk show, ya no solo de México y Estados Unidos, siento que se está extendiendo. O sea, ya llegó a Perú, ya va para Puerto Rico. Cuando menos piensas, ya van a ser muchos países que a Rocío la van a tener transmitiéndola. Entonces, ya está transmitiéndose en Estados Unidos, en las tardes, y ahora se va a Puerto Rico. Pero, lo más impresionante es que en menos de un año, porque empezó en mayo en Azteca, ya es la reina del rating de esa televisión. Ay, imagen, no sabes lo que dejaste ir. Exacto. Y televisión. No la valoraron, no le pagaron correctamente, no hicieron las cosas bien. Fíjate, televisión, que la dejaron ir, o la... no sé si la dejaron ir o la corrieron, no sé. Sí, por poner a Laura Bozzo, y Laura Bozzo, ¿dónde está y qué números les está dando? Ajá. En cambio, Rocío, pues, en los cuernos de la luna, donde vaya. Alcanzó 1.4 millones antier. No más. No más. 1.4. Entonces, está cañona, sí, está muy impresionante, está muy impresionante. Vuelve a ser la reina del rating. En su momento logró una audiencia con cosas de la vida increíble. Y esta es como... sí, sí es como un resurgimiento, ¿no? De alguna manera lo que ha vivido en los últimos años. Algo pasa padrísimo con ella y ¡pum, pum, pum! Nomás le falta sacar un libro, estaría padre, un libro de su vida. Sí. No sé mucho de la vida de Rocío, ¿tú sabes? Algo. Sí. Sí. Sí, está como para el libro. Sí, claro. Estaría padre, ¿no? Yo creo que la historia más bella es su historia de amor con su hija. Bueno, pues, sí. Esa es la historia más hermosa que puedes escuchar de una madre y una hija. O sea, lo que Rocío hizo durante todos esos años, al lado de ella, apoyándola, entendiéndose... Además, el programa de hoy, Acércate Rocío, es una creación, una co-creación con Dani. Entonces, nada, imagínate lo que no podría contar. Eso hay que oírlo, pero oírlo de viva voz, ¿no? De viva voz. Es correcto. Sí.